que tal amigos bienvenidos a su canal de roilenis hoy les daremos otro tip natural al que usted puede recurrir en caso de que no consiga el carbón activado para blanquear sus dientes muchas personas me han escrito preguntándome qué otro recurso les queda en caso de no poder conseguir el carbón activado o no poder elaborarlo usted mismo en su casa para blanquear los dientes también tiene el recurso de la arcilla blanca el procedimiento es similar al uso del carbón para blanquear los dientes usted va a mezclar una cucharada grande de madera con aceite de coco una onza de aceite de coco va a formar una pasta suave con arcilla blanca y aceite de coco la arcilla blanca es más fácil de conseguir tal vez que el carbón activado así que con la arcilla blanca en polvo mezclado con el aceite de coco usted también va a poder blanquear sus dientes úselo una o dos veces por semana espero poder ayudarles con este otro tips para blanquear sus dientes también puede mezclarlo con gel de aloe vera comparte este vídeo con personas que usted sabe que lo necesitan visite mi blog para que conozca otras propiedades medicinales que puede encontrar en las plantas debajo de este vídeo dejaremos el enlace a todas las redes sociales a las que pertenezco nos vemos en la próxima edición hasta luego nos vemos